Chris Bosch, negociador del FBI y uno de los mejores libros que hay en este momento sobre negociación. Este y el nunca temas negociar. Estos dos libros, búscalos. Pero te quiero dar 10 consejos fuertísimos. 10 consejos que hay 5 en otro video y otros 5 que te los doy acá. Son preguntas, son preguntas que te van a generar una psicología de poder de tu lado. Vas a hacer que la contraparte se sienta en un poder, que se sienta en control, pero le estamos dando algo que nos va a ayudar a nosotros a manejar, a entender mejor. Es algo que genera empatía, es algo que genera una conexión muy útil con la contraparte. Por eso, no te olvides nunca lo más importante que hay en toda negociación. Lo explico en los primeros tres capítulos, es el mindset tuyo y como ese mindset tiene que estar destinado a descubrir lo que está pensando el otro. No solo el qué, sino el por qué. Tenemos que buscar eso. El por qué es clave. Por ahí la gente se queda con que lo que quiere es esto. ¿Qué es lo que quiere? No. Vos entendés el por qué, te vas a dar cuenta por qué en mi libro lo explico, pero vamos ya mismo a esto. La primera pregunta, te voy a dar 5 preguntas que Chris Booth hace. Es, Chris Booth dice que esto es fantástico, toma nota de esto. Dice, tu oferta es muy generosa, pero me temo que no me sirve. Que se hace un silencio. Estás callado. Para que para el otro día, uno de los ejemplos que Chris Booth cuenta es que estaba un estudiante de la universidad de Washington, en una universidad en Washington, le dice, dice, cuando hizo esto, dice, tu oferta es muy generosa. Estamos tocando el tema generosidad, que queremos que el otro sea generoso. Entonces estamos incentivando eso, pero creo que no me sirve. Y las contrapartes se miraron los dos y dijeron, tenés razón, es alto. Directamente, tenés razón, es alto. Entonces tú te das cuenta cómo tenemos que jugar con eso, tenemos que ser inteligentes en esa forma. Entonces tu oferta es muy generosa, pero me temo que no me sirve. Entonces busca, o a veces sin ese pero, tu oferta es muy generosa, me temo que no me sirve. Por ahí elimina ese pero, depende cómo lo estás, depende la entonación tuya, porque por ahí el pero hace que se olvide la otra parte. Depende qué tan generosa es, cómo estamos ahí. Pero bueno, tú te das cuenta que tenemos que trabajar y trabajar con el silencio, ¿no? No sigas hablando, páralo. Entonces estamos con esa. Vamos a la segunda pregunta. Parece que tienes algo por el que quieres empezar. Entonces, muchas veces al principio de toda negociación, hay un vamos, hablamos, no comentamos, pero los buenos negociadores, lo comenta Chris Boss, muchas veces dicen, che, este, lo haces hablar al otro primero y hacerlo hablar al otro te ayuda a entender ese por qué. Utilizamos empatía para estratégicamente comprender ese por qué. Entonces, parece que tienes algo que me querés, por lo cual querés empezar y te va a ayudar. Tienes algo por el cual quieres empezar. Te va a ayudar a que, a que la persona comparta, ¿no? Y que la persona te diga eso. Y además, no te olvides, este video, ya mismo este video con el canal, suscribite y comparte con tus amigos, con la gente que está de tu lado, con la gente con la cual vos te sentís cómodo. Para cuando vos hablés de estas preguntas, no te miran raro, sino se van a dar cuenta y que te ayuden, te ayuden a practicar. Esto es práctica, práctica, práctica. Bajá la hoja de preparación. La tenés acá, tiene una hoja con tres preguntas. Preparate y practica. Las diez preguntas son preguntas para entender cómo va a estar la negociación. Estas son preguntas para que hagas preguntas durante la negociación. Entonces, anótalas. Entonces, la tercera, ¿qué te hace preguntar eso? ¿Qué te hace preguntar eso? Pablo, ¿qué te hace preguntar eso? Es para entender una razón, para entender un porqué, pero me escuchaste bien. ¿Qué te hace preguntar eso? Yo no te pregunté porqué. Tené cuidado con la pregunta porqué. ¿Porqué es algo que lo vas a hacer sentir mal? Lo vas a poner en defensivo. Chris Boss, en su libro explica muy bien eso y yo lo explico y lo desarrollo en mi libro. ¿Por qué es? Y no solo Chris Boss, sino hay varios. Si es de Harvard o de Wharton. Entonces, tené cuidado con el porqué. El porqué siempre trae algo de algo que lo pone el otro en defensiva. Te digo, yo me acuerdo, estaba en una reunión y le pregunté a mi supervisor. Recién estaba empezando. Estaba en la parte de corredores seriales. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Y me dice, era una mujer. Dice, los porqué los doy yo. Vos haces esto, esto y el otro. Tenés que saber esto, esto y el otro. Déjame, wow. Y ahí me acordé. Y después cuando Chris Boss lo dice, por Dios, sí, totalmente. El porqué. Acordate, ¿qué te hace preguntarme eso? Te va a dar algo. Te haces con respeto, pero no porque, con respeto y ayuda a que la persona te dé indicios. Te dé porqué está preguntando, qué es lo que hay abajo de esa pregunta. Y lo que hay abajo de esa pregunta es una de las cosas que más nos sirve. Tenemos que pensar. Tenemos que tomar nota de eso, lo que está debajo de eso. Siempre queremos utilizarlo bien. ¿Qué te hace preguntar eso? Otra pregunta, la cuatro. La quinta es espectacular. Toma nota porque la quinta quiero que hablemos y nos extendamos más, pero seguir tomando nota. Parece que tenés una buena razón para preguntar esto. Parece que tenés una buena razón. Entonces, vos fijate, yo te estoy invitando a no solo contestarte, pero entender cuál es la razón. Y si, psicológicamente, si vos me das esa opción, eh, che, parece que tenés una buena razón para preguntar esto. Coméntame más. Si vos me das esa posibilidad, me estás dando el micrófono para hablar, me estás dando el tiempo. Que una de las cosas que más se pelea es por el tiempo. Entonces, generas ese silencio después de eso. Dejas que el otro hable y te dé las cosas. Entonces, parece que tenés una buena razón para preguntar, ¿no? Y eso lo dejas para preguntar. Y eso lo dejas que trabaje. Uno de los grandes errores que muchos negociadores hacen es hacer una pregunta de este tipo y tener ansiedad y no darse cuenta y empezar a contestarla ellos. Entonces, estemos bien claros que hacemos preguntas y nos mantenemos en silencio para que la pregunta trabaje para nosotros y para ayudarlo a la persona a que nos conteste. Podemos hacer, ajá, bueno. No, no, te escucho. No, tomate el tiempo. Ah, mira vos, mira vos. Puedo hacer cosas donde yo le demuestro al otro que estoy prestando atención, ¿no? Puedo decir, sí, me encantaría entenderlos más. Me encantaría. Es muy bueno lo que ustedes están haciendo, por eso quiero comprender más. Quiero estar seguro que estoy entendiendo cómo es, cómo es. Todas esas cosas le das una ayuda al otro a que se sienta cómodo a hablar. Y eso es lo que queremos. Empática y teoría persuasiva. Es un método de 7 pasos que está acá en este libro. Nunca temas negociados. Suscríbete al canal. Aquí en este canal hay mil videos que te van a ayudar sobre esto. La empática y teoría persuasiva te ayuda a que con empatía nosotros estrategicamente descubrimos lo que quiere el otro y cómo lo quiere, por qué lo quiere. Descubriendo eso te da una ventaja y yo quiero que tengas una ventaja. Tenemos que tener una ventaja de poder estar sentado adelante y poder dirigir la negociación. El que no dirige la negociación, cuidado. Si no la dirigís, te van a dirigir. Por eso nosotros siempre le recomendamos a nuestros clientes que sean claros en cómo vamos trabajando cada uno de esos elementos. Y entonces, la quinta pregunta que quiero ir despacio y quiero que la analicemos juntos. Tomate nota. Compartí este video con toda la gente que está de tu lado, con toda la gente que vos sabés que te apoyan, te soportan y suscríbete al canal. Este canal es únicamente de negociación, influencia y persuasión para líderes como vos. La pregunta cinco es, parece que tenés una razón para hacerlo. La otra era una razón para preguntar. Pero acá yo te voy a decir, parece que tenés una razón para hacerlo. Acá está llamándolo a la acción. La persona va a decir, oh, para hacer esto, esto, lo otro. Entonces, ahí te dan cómo van a ejecutar. ¿Quiénes son las otras personas que pueden estar? Es una pregunta que ayuda muchísimo a conocer la implementación. Ayuda muchísimo a conocer qué es lo que están pensando por debajo, ¿no? Parece que tienes una razón para no hacer esto. Perdón, es para no hacer esto. Estoy buscando esa razón. Estoy buscando negativamente. Estoy buscando cómo yo lo puedo entender, ¿no? La otra era para preguntar. Pero ahora, para no hacer esto. Entonces, empiezo a entender y me voy a decir, no, no, no. Si queremos hacer esto, el tema es tal y tal cosa. Acuérdate, parece que tenés una razón para no hacer esto. Me equivoqué al principio, cuidado, me equivoqué. Pues son muy parecidas, pero quería darle esa diferencia y quería ponerlas dos juntas para que veas, para ayudarte a que esto. Yo lo uso muchísimo. Parece como que tenés una razón para no hacerlo, ¿no? Contame más, contame más. ¿Cómo te puedo ayudar yo? A lo mejor nosotros te podemos ayudar en algo. A lo mejor hay otro producto, otro servicio. Entonces, genera esta... Y las cosas digan, no, 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 no queremos hacerlo por tal, tal motivo. No, queremos hacer... No, no tenemos ninguna razón. Por lo cual, al contrario, vamos a hacer... Y te va a dar indicios que valen oro. Eso es clave. Por eso, el hecho de que yo le diga para no hacerlo, acuérdate, para no hacerlo, va a generar una comodidad en el otro, de que está en el sí o en el no, él, de que vos me entendés, de que vos lo estás presionando. Parece que tenés una razón para no hacerlo. No lo estás presionando. Pero a la vez, tiene esa ansiedad de que a lo mejor no se cierra. A lo mejor hay algo que es la oportunidad de él de explicar por qué nosotros estamos no yendo a donde nosotros tenemos que ir. Y eso nos ayuda a todos a ser un mejor negociador. Entonces, no te olvides nunca que tenemos que trabajar siempre en hacer sentir al otro cómodo y que pueda expresar el no y que se sienta que está en control. El método de romper la barra del no, como el método de nunca temas negociar. Estos libros trabajan muchísimo con la psicología de la contraparte. En mi libro yo explico claramente que la persona más importante en la mesa de negociación no soy yo, es la contraparte. Eso lo dijo Roger Fissel, la Universidad de Harvard. Siempre ponete los zapatos de la contraparte. Y también se lo hizo la Universidad de Wharton, Stuart Diamant. Stuart Diamant siempre dice, la persona más importante en la negociación no sos vos. Entonces, tenemos que descubrir y con empatía podemos captar, podemos hacer entender a la persona que nosotros estamos de su lado para obtener algo mucho más grande de lo que ambos nos imaginamos. Vamos ya mismo a ver otro video sobre romper la barrera del no. ¡Vamos ya!